La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de la Provincia de Duarte conoció este martes medida de coerción contra José Manuel Cáceres, chofer involucrado en el incidente donde resultó golpeado el coronel de la policía, Eusebio Escolástico. Nos sentimos satisfechos con la decisión que dio la jueza que conoció el caso debido a que como ya nosotros habíamos informado no había ni las mínimas condiciones para una prisión preventiva. Nosotros como abogados hicimos el trabajo, todavía aún nosotros llamamos a la policía, al sindicato a que venga una conciliación y nosotros ser garantes de esa conciliación y decirle al señor Escolástico que la sociedad tiene que seguir unida, tanto el sindicato como la policía tienen que estar unidos, convivir juntos porque están mandados a eso. Por tal razón nosotros nos sentimos satisfechos. 300 mil pesos en efectivo. Para depositar el Banco Agrícola, prohibición de salida del país sin autorización del Ministerio Público, visita periódica a los 15 y los 30 por la Fiscalía de Duarte. Entendemos que la decisión fue muy sabia de la magistrada, muy proporcionada, muy razonada y para adelante. La justicia ha ganado hoy. A su salida Cáceres mostró satisfacción por la medida impuesta. Bien, 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 contento. ¿Eres un consejo? Sí, sí. ¿A quién te voy a agradecer? A Dios, primeramente. ¿Pero está respetado lo que pasó, hermano? Claro que sí. En tanto que familiares recibieron su posición ante dicha medida. Gracias, señora. Hay que darle gracias a Dios porque no intervino. Hola, contigo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo puedo decir que me siento un poco tranquila, tú ves, porque se hizo, tú ves, lo que se debía de hacer, que nosotros no queríamos otra cosa, porque nosotros somos de la policía, la policía es nosotros. Nosotros no queremos problemas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.